Pero mira que extrañas la vida, ese gorro entiendo a levantarme El dolor que causó tu partida, me hizo más fuerte y grande El último beso que me quise, fue tan fuerte que me desviciaste Te marchaste y me quedé como un perro, haciéndote el sexo en el aire Te borraste bien y no veniremos, luchando por la mal El último beso que me hizo entender, cuando bajo en la vida Aquela lo que esté, aquí me tiene de pie, yo sé que esto te irá El último beso que me hizo entender, cuando bajo en la vida Por grande que sea un amor, si te causas dolor, con otro amor, si hubiera Una bachata que palpita el corazón Pero sabes, la lección es rota también Y ahora que te arrancí a llorar, esa lámpara de hacer Te marchaste y me quedé como un perro, haciéndote el sexo en el aire Te borraste bien y no me delego, luchando por levantarme El último beso que me hizo entender, cuando bajo en la vida Aunque no lo trae usted, aquí me tiene de pie, yo sé que esto te irá El último beso que me hizo entender, cuando bajo en la vida Por grande que sea un amor, si te causas dolor, con otro amor, si hubiera El último beso que me hizo entender, cuando bajo en la vida Y ahora, si trae a ser única, si hay enferma, si hay enferma Y ahora, si hay enferma, si hay enferma, con otro amor, si hay enferma El último beso que te da cuenta, cuando bajo en la vida Así como usted me ve, yo no pierdo la fe, no pierdo el clave, no lo sé, no puede que puedo dar, no me pudo matar, tu último noche.